Muchísimas gracias, buenas tardes. El presidente de la República se encuentra reunido en estos momentos con los sindicalistas del transporte público aquí en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional para tratar de buscarle una solución a los incrementos de los precios del pasaje del transporte público. El presidente de Conatra, Antonio Marte, aunque se ha contradicho en otras ocasiones con relación a los aumentos del precio del pasaje, esta vez dijo esperar la respuesta del gobierno y expresó su rechazo al mismo. Planteó además que la ley de hidrocarburos sea modificada. Cualquier problema del pueblo nos afecta a nosotros. Un aumento del pasaje le afecta al pueblo y a nosotros también porque hay menos pasajeros. Que se someta de nuevo la ley de hidrocarburos, esa es buena para ustedes. Que se revise todos los meses en vez de semanal. De igual forma opinó el asesor de transporte del Poder Ejecutivo, Alfredo Linares Cambita, que dice que los precios de los combustibles deben ser revisados mensualmente. Sin embargo, dice que su condición de asesor del gobierno no impedirá que defienda los reclamos y las quejas de la población. Eso no tiene que ver nada, todo el mundo tiene su partidario, yo tengo mi simpatía y quién dijo que no. Por eso no me quita que 15.000 choferes, que nosotros no lo defendamos cuando hay que defenderlo. También el representante de los transportistas de la ciudad de Santiago fue enfático al decir que si se realiza un aumento en los precios de los pasajes, el más perjudicado sería la población. La mayor expectativa que tenemos de esta reunión es que el gobierno entienda la problemática del transporte, pero que entienda la problemática más importante, que es la del activo más importante que tiene el transporte, que ni es el chofer ni es el carro, es el usuario del transporte, que se lo está llevando en estos momentos el mismísimo diablo. Mientras que sectores políticos opinan que hay que ser muy soñador para creer que el presidente Fernández va a crear estrategias que vayan en beneficio de la población. Esperanza del pueblo trabajador de que eso vaya a ir en beneficio, por ejemplo, de impedir un aumento en el precio del pasaje, de someter un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos, y que la carga impositiva que tiene cada galón de combustible para el pago de la deuda externa sea eliminada. Tener esperanza de que el presidente Fernández va a plantear eso como un componente para garantizar transporte de calidad y a buen precio para el pueblo trabajador, hay que ser soñador. El presidente de la Unión de Propietarios de Minibuses expresó que el Estado también debe darle más facilidades para la compra de sus unidades. Hay un autobús aquí que lo compra, por ejemplo, en Brasil, 14 millones y aquí tiene que dar 3 millones de impuestos. Es imposible pagar 3 millones porque ¿quién lo va a pagar al final? El consumidor. Entonces tenemos que buscar una salida que podamos defendernos las dos partes, el transportista y el consumidor. En el encuentro con el mandatario participan Alfredo Linare Cambita, presidente de Mochotrán, Antonio Marte, presidente de Conatra, Juan Marte, representante de Los Transportistas de Santiago, y Freddy Méndez, entre otros. Tanto los empresarios del transporte como los sindicalistas esperan obtener una respuesta positiva del gobierno para dejar de un lado las amenazas de aumento del precio del pasaje a los usuarios del transporte público. Esa es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al SEC de Noticias. Gracias.